Bueno, tenemos el gusto de ya tenerlo con nosotros al capitán, dragador y dirigente sindical Oscar Rubén Verón, correntino nacimiento, citadino de la ciudad de Buenos Aires desde hace años. Dirigente sindical, con el que hemos compartido lucha. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, un gusto volver a encontrarnos a través de este medio que sea. Ya nos estaremos encontrando precisamente porque la lucha siempre nos lleva a estar en todos los lugares que nos necesitan. Si hay algo que nos une justamente es el sentimiento de saber que estamos luchando por los mismos ideales y bueno, a través de los distintos espacios que vos representás y trabajás, nos hemos encontrado, como dije recién, en cada lucha, en defensa de la soberanía, en defensa de todo este avance tan dramático para nosotros, para el pueblo argentino, del fascismo, de la ultraderecha, de los capitales, de las multinacionales. La entrega absoluta y la falta de defensa de este gobierno nacional, varios gobernadores y por supuesto, bueno, tratando de rescatar aquello que tienen esa línea de conducta que todavía merece que la consideremos. Nosotros como pueblo, y un pueblo en lucha, merecen que consideremos aquellos funcionarios, gobernantes, que son capaces de ponerse a frente, como Axel Kicillofi, compañero de La Rioja. Bueno, todavía tenemos para rescatar algunos valores, mientras los otros se arrodillan lamentablemente ante los poderes. Les cuento un poquito a los oyentes, para que sepan, entre otras cosas, las cosas que nos unen. De alguna manera, más allá de títulos formales, ambos coordinamos organismos similares, Oscar Verón, el Frente por la Soberanía Nacional, y yo, el Movimiento Federal por la Soberanía Nacional. Obviamente, como indican los nombres, el eje es el tema de la soberanía. Y por eso luchamos, y por eso luchamos por el río Paraná, por el control del comercio exterior, por el control del dragado y balizamiento, y también, un paso más allá, la recuperación de los puertos para el Estado y para el pueblo argentino. Bueno, ahora estamos con el asunto del canal de Magdalena, con la terminal Quequén en Necochea, Argentina, que es el segundo puerto de mar de la Argentina, y, bueno, con muchas cosas más, porque, bueno, Argentina, como muchos países de Latinoamérica, estamos impisionados por los imperialismos, podríamos decir, o un conjunto de países que lo podríamos singularizar, que serían, sobre todo, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Bueno, en eso estamos, y, bueno, contan, contale a la gente del sobre el Frente por la Soberanía, que van a hacer una reunión y posiblemente sacan un documento a fin de mes. Sí, sí, nosotros, a través de, no solamente del Frente de Soberanía, sino de la Central de Trabajador Autónoma, tanto a nivel nacional como, en el caso mío, como representante de la CTA Autónoma Capital, también, junto, pues, hemos trabajado en conjunto, porque realmente lo que ha producido este gobierno ha sido un avance, ha permitido un avance injerencista muy grande de los que vos nombraste, como de Estados Unidos. Nosotros, antes de, quisiera, antes de hablar del canal Magdalena, de su importancia, de todo aquello que realmente significa, y lo mismo que en el puerto que quede en el proyecto, yo quiero, no puedo dejar de nombrar realmente la entrega que se hizo tan grande que ha pasado disimulada a través del DNU 7023, que fue el memorándum que terminan de firmar, no terminan, que firmaron, entre el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, empujado, avalado por la Embajada de Estados Unidos, y el gobierno de Emilei, donde firman un memorándum, donde le entregan el control absoluto de nuestros ríos, que no solamente tiene que ver con el río Paraná, sino con el río Paraguay, ellos ya lo hicieron, ese memorándum con Paraguay, tienen proyectos de avanzar hacia el Pantanal, tienen proyectos de seguir avanzando sobre el río Uruguay, o sea, y con este memorándum le han facilitado el manejo, ellos le dicen el asesoramiento y aconsejo, si voy a leer el memorándum, parecen ordenitos que vienen a prestarnos ayudas, asesorarnos en cosas que creen que nosotros nos conocemos, entonces ellos le dan el manejo restrito de todas las cuencas híbridas, en el caso de nuestro país, ya tienen el manejo de Paraguay, y ahora le dieron el manejo de las cuencas híbridas, pero no nos olvidemos que Laura Richardson, la general del comando del ejército sur de los Estados Unidos, le dijo que Estados Unidos tiene un interés muy especial en el triángulo del litio, Bolivia, Chile y Argentina, que no es el litio nada más, es una diversidad de minerales que se están llevando alevosamente, saqueando nuestras regiones, nuestros perros, nuestra montaña, dejándonos sin agua dulce, y sale por el río para nada, por eso ellos necesitaban este memorándum para que no exista ningún tipo de control para todo el saqueo que están llevando adelante. Ese memorándum no lo han difundido, lo han hecho a través del DNU, como dije, y terminan de consolidarlo con la ley básica. El gobierno, lamentablemente, podríamos decir, entre comillas, nos distrae con el hambre, con el desbuase del organismo, que aún dando ganancias y autofinancias, entonces el Estado Nacional lo están destrozando porque nosotros no tenemos que tener ningún desarrollo industrial. Entonces, hoy, hoy, con la publicidad de varios gobernadores, con esta nueva licitación que se está preparando para el río Paraná, el río Paraná, y el río Paraguay un poco, el río Paraná principalmente, a ellos le interesa el río Paraná, desde Imbú, o el río Paraná, donde están asesinados más de 19 multinacionales que sacan toneladas y toneladas de cereales. Una licitación por 30 años, donde en este momento se están peleando entre la empresa belga, que cambió de nombre, que se llama Compañía Sudamericana de Dragado, con la empresa holandesa que trae Macri. Entonces, todavía hay discusiones, hasta es muy capaz de que hagan una sociedad entre los dos para que la gananza se lo lleve. Estamos hablando por 30... ...llevarlo a 42 pies, y en los pasos, que están a 80 metros, llevarlo a 100 metros. Hay un estudio de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que en 10 años produciría desilimentación, para poder llegar a esa profundidad, 800 millones de metros públicos de desilimentación. Muchísimo de ellos contaminados. Muchísimo de ellos contaminados. El que van a aterrizar todos esos sedimentos, es en el río La Plata. El río La Plata es un río que se denomina estuario, porque no tiene movimiento propio. Y llegan todas las corrientes del río Paraná, con sus afluentes, el río Uruguay, y depositan sus sedimentos en el río La Plata. Pero son sedimentos que son dragados. Va a ser que, yo lo vengo diciendo, en 10 años podemos llegar caminando a Colonia, con un canal en el medio, estilo Lambda, va a ser acá. Creo que puede llegar a ser... Si uno recuerda la historia, no nos pudieron vencer en batalla las tropas francesas que querían controlar nuestros ríos en el siglo XIX, con rosas y mansillas, y ahora se las estamos regalando a los ríos. Eso por un lado. Y por otro lado, contarle a la gente, que no es de la Argentina, que el río Paraná y sus afluentes abarcan 7 provincias argentinas y 5 países. Es impresionante la importancia a nivel mundial de este río. Por eso, por la exportación y por toda la extensión que tiene, despiertan la codicia de las grandes potencias. En el pasado y en el presente. Sí, exactamente. Exactamente lo que vos dijiste. Pasa por 7 provincias. Es la vida de muchas de esas provincias y de los provincianos. Porque no es ver navegar los ríos. El río tiene vida. Tiene... El agua tiene... El agua tiene... Purifica con sus humedales la atmósfera. Lo que van a producir esta gente es justamente lo que nosotros llamamos un ecocilio. Un impacto ambiental tan negativo que le importa tres carajos. No le importa la ciudadanía argentina, que se sienta afectado. Que el delta del Paraná no deja de ser delta, pasa a ser una plataforma terrestre. Porque ahora termina de... Están queriendo entregar, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, el gobernador. Está permitiendo indicamiento, que hay una denuncia, de los riachos. Y para que se... Poder rellenar todo lo que conocemos como la lechiguana. Como el sistema... Ese gran sistema humedal que permite purificar la atmósfera. A él no le importa si respiramos atmósfera contaminada. No nos olvidemos que alguna vez Macri dijo que fumigar a 100 metros de una escuela no era envenenarla. No nos olvidemos. Tenemos que hacer memoria de lo que va pasando porque es consecuencia una de otra. Bueno, este río Paraná permite sacar más del 80% de nuestro comercio. Pero es una conversión que se va hacia fuera y las ganancias las quedan siempre en los mismos. No es que... Sí, Oscar. También la cuestión... Supuestamente plantear algo diferente, hablan de vía troncal navegable. Pero el nombre que le daban los guaraníes y otras tribus era mucho más lindo. Padre Río. Sí, total, total, total. Yo lo que quería terminar algo para darle la importancia al canal Magdalena, porque tenemos poquito tiempo, es que hoy se navega con el canal Punta Indio, que está absolutamente atravesado a lo que yo dije, a las corrientes y los ríos y a la marea. O sea, en un informe de AGP que tuvimos la suerte de acceder, hablaba que en el mes habían, habían, ¿cómo se llama?, dragado 800.000 metros cúbicos y resulta que de 1.362 kilómetros habían dragado eso. Pero la mitad, 450.000 metros cúbicos, es del canal Punta Indio. Es una hipoteca constante de dragado que siempre se hizo en la Argentina. Siempre, porque de otra forma. Y por eso nosotros apuntalamos el proyecto del canal Magdalena, porque el canal Magdalena justamente va paralelo, casi paralelo a la costa, tiene una profundidad natural, y te diría que hoy estamos empujando, cosa que lo vemos muy difícil. Hoy se ha desactivado la dragada 256 de capital. Oscar, en un ratito tenemos que... Pues se termina el programa. Pero contanos un minutito sobre el Frente por la Soberedad Nacional y la reunión que tienen próxima. Y sí, tenemos varias reuniones, pero el Frente de Soberedad Nacional se está haciendo un congreso nacional que se va a hacer mediante parte presencial y parte por internet, digamos, por esta red. Pero bueno, ahí nosotros queremos realmente concretar lo que venimos hablando, de hacer acciones en conjunto con el movimiento federal, con los foros, no nos olvidemos que en su momento éramos muchísimos espacios en cada provincia, que estamos en la presa de nuestro país. Tenemos que volver a recuperar. Y esto es lo que tenemos vos y yo y todos aquellos compañeros que están militando en estos espacios. Bueno, te saludo, te vamos a volver a invitar porque estos temas dan para horas y horas de hablar. Te agradecemos muchísimo, José Gerardo González, de Barquisimeto, Estado de Lara, y yo, Santiago Ernesto Libruzu, desde La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Un gran abrazo, Oscar, y gracias por estar con nosotros. No, por favor, y a seguir defendiendo la revolución bolivariana. Gracias, Oscar. Que es una revolución. Sí, por cierto.